Sí, otra vez en salto, gracias a Dios, vamos a tener al Sexteto Milonguero, que es una orquesta que tiene cantidad de seguidores. Por eso ya tenemos hechas reservas desde La Pampa, de Tandil, de Chivilcoy, de 25 de Mayo, incluyendo hospedaje. Así que todos los que quieran ir a ver esta orquesta pueden hacerlo el sábado 28 a las 22 horas en la Sociedad Francesa. ¿Tenemos vida? Sí, sí, sí. A pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de todo, la gente tiene ganas de algo lindo. Entonces, para pasar esos malos tragos, los invitamos a disfrutar de una noche de tango y de amigos. Y vuelvo a repetir, a partir de las 22, el sábado, en la Sociedad Francesa. Como de costumbre, pueden reservarnos la mesa, a mí, acá en mi negocio, o llamarme a mi teléfono, que ya creo que la mayoría lo tienen, pero por las dudas le decimos que es el 1556 8518. Y, bueno, estamos dispuestos a recibirlos y los esperamos con muchas ganas porque ya hace un tiempito que estamos tranquilos los de la Milonga del Ángel. Sí, es cierto, los extrañábamos. Sí, sí, sí. Bueno, fue mucha actividad también el año pasado. Dijimos que, bueno, diciembre parábamos un poquito, teníamos muchas cosas con el ballet y los chicos. Realmente fue un año muy lindo, el 2016, donde para nosotros como ciudad, tener tantos chicos bailando fue realmente un signo de que, bueno, que el camino que se empezó con la Milonga del Ángel hace ya cuatro años, con el festival ya hace tres, si este es el próximo cuarto. Va marcando, va marcando que se están haciendo las cosas bien en base a los resultados, ¿no? Yo creo que el árbol se conoce por sus frutos y los frutos son estos pibes, ¿no? Vamos, chicos, vamos, chicos. No pretendo revolver las cenizas de las herdecias, ser inolvidable. Solo quiero hacerte ver que, aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables.